1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo Mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, mambo 2, 3, 4, 6, 7, 8, mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, mambo Música Y el camino de paz que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar Música Y al concedro voy para Macané Y a cuento voy para Mayarí Y al concedro voy para Macané Y al concedro voy para Macané Y al camino de paz mira Si no lo limpia yo no puedo llegar Y al concedro voy para Macané 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 Sigo pa'lante, sigo pa'lante con mi son que dice así A Santiago Rico yo le canto Como le canto a La Habana, como le canto a París Porque el son es lo más sublime para el alma divertir Yo estoy sintiendo un perfume embriagado Una tan buena cuando tú le pones tu sabor Y llegaron los morenos, miran los morenos de mi Cuba Un pasito por aquí, un pasito por allá, qué bonito Y un pasito tú, 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 qué bonito Y otro pasito tú, 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 qué bonito Llego a cuento, voy para Maydaí Y llegaron las mulanas, las morenas del sabor Llego a cuento, voy para Maydaí Es así que ponen sentimiento cuando bailan este son Llego a cuento, voy para Maydaí No importa si santo oriente, no importa si...